Hola, mi nombre es Iker Larínaga, del Centro Hermanos Larínaga, y quería presentaros nuestra buena práctica. Nuestra buena práctica es aprendizaje a escena. Y, bueno, esta práctica comenzó allá por el 2008, porque, bueno, pensábamos que el alumno tenía que ser protagonista de su formación. Entonces, queríamos darle un escenario, nunca mejor dicho, en el que exponer un proyecto suyo, un trabajo suyo, algo que nazca del propio alumno. Entonces, ahí nació aprendizaje a escena. El centro contaba con un evento en el que, bueno, se repartían los diplomas de fin de curso y creímos que esa era una buena plataforma para realizar esta buena práctica. Entonces, bueno, se propuso que tanto el alumnado del ciclo de peluquería como el alumnado del ciclo de estética, realizasen proyectos, unos peluquería de vanguardia y otros body painting, en el que no solo trabajaban las partes técnicas, digamos que aprendían de cada ciclo, sino trabajaban unas competencias transversales. Sobre todo vemos que buscan información porque indagan en el proyecto que quieren hacer, en la información de qué es un body painting o qué es una peluquería de vanguardia, diferentes técnicas al margen de las que ya aprenden aquí. Tienen mucha iniciativa, sobre todo se implican en algo que les gusta y que sale de ellos y de ellas, y trabajan en equipo, porque al final es un equipo que tienen que sacar una colección adelante, esa colección se va a exponer en ese fin de curso y tiene que haber una cohesión entre todos.